Tras la fuga de gas que se registró en horas de la mañana de este miércoles en la carrera 28, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, Alexander Díaz, aseguró que tras el llamado de la comunidad, llegaron al sitio, acordonaron la zona y junto a la empresa encargada del servicio de gas, atendieron la emergencia. Bueno, pasadas las 5 y 30 de la mañana nos informan a nuestra línea activa que tenemos en este momento de un escape de gas sobre la carrera 28 con 45. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina, se hace acordonamiento, se hace prevención, ya que hay la fuga de gas en una manguera de tres cuartos. Inmediatamente se le da aviso a los funcionarios de gases donde reaccionan y llegan oportunamente a controlar. Según el reporte del organismo de socorro, no hubo personas afectadas por esta situación. La carrera 28 con 45 tuvo que ser acordonada y los vehículos a hacer desvío para evitar que transitaran por la zona de la emergencia. Hace el acordonamiento en materia de prevención, ya que evidentemente existe una fuga de gas y los exhaustos de los vehículos, tanto carros como motos, pueden generar un riesgo. Alguna persona que pase con algún cigarrillo puede generar un riesgo. Por eso hacemos de manera preventiva el cierre de la vía sobre la carrera 28 para prever y mitigar cualquier incidente que se pueda presentar en este escape de gas. Ante esto, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja invita a la comunidad a reportar este tipo de casos para que sean atendidos oportunamente. Dos puntos. El primero, que nos den aviso oportuno cuando tengan algún escape de gas a nuestras líneas inmediatamente para poder atender y trabajar articuladamente con el personal de gases. Asimismo, invitar a todas las personas que están haciendo algún tipo de construcción para que verifiquen con la empresa de gases por dónde está la trazabilidad de esta tubería y así no tener algún inconveniente con la ruptura de esta misma. Finalmente, la tubería de media que resultó afectada en la fuga de gas fue arreglada y la vía despejada tras varias horas de reparación.